José Antonio Álvarez Lima, sobre un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la salida de una ciudadana mexicana de la ciudad de Beirut, hasta por dos minutos. Sonido al escaño del senador Álvarez Lima, ya está. Gracias, señor presidente. Hice uso de la palabra el 9 de octubre a fin de solicitar un exhorto para que la Secretaría de Relaciones Exteriores protegiera la vida de la ciudadana mexicana Jimena Blanco García, quien producto de un intercambio académico estudiaba el doctorado en la Universidad Americana de Beirut, y se hallaba junto con otro grupo de mexicanos atrapada en las ruinas de esa ciudad bombardeada. Así que solicité a nuestro gobierno para que a través de relaciones exteriores se protegiera la vida de esta ciudadana y de otros compatriotas que se encontraban atrapados en esa ciudad. Como ustedes recordarán, se hizo el exhorto, lo hizo el señor presidente de la mesa, a nombre de la mesa, y quiero informarles a ustedes que el exhorto se cumplió y que en este momento la vida de la ciudadana Jimena Blanco está protegida, gracias a la intervención de la secretaría. Ella ya se halla en la isla de Chipre, gracias a la intervención de la embajada, y quiero leerles a ustedes dos comunicaciones que me hizo la mamá de Jimena, en donde expresa su agradecimiento a este cuerpo colegiado y a la secretaría. El jueves 10, a las 14.21 horas, me envió un mensaje donde me decía, Jimena está en la embajada y a salvo. La embajada se ha portado de maravilla y le ha ofrecido vuelos a otros países que tienen lugares disponibles. Ella ya eligió un vuelo y saldrá a la brevedad. En cuanto sepa que ya salió de Beirut, se lo hago saber. Reitero mi agradecimiento. Y el viernes 11 de octubre, a las 8.32 horas, me informó la mamá de Jimena que su hija ya estaba rumbo a Chipre, que le agradecía infinitamente el apoyo del Senado y la labor de la embajada, que siempre estuvo al tanto y en contacto con ella, que agradecía infinitamente esta intervención. Así que el exhorto se ha cumplido. Le agradezco al señor presidente y hago un reconocimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores por su labor. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Álvarez Lima. Justo comentaba en la mesa directiva, cuando se presentó este exhorto, que yo tenía ya información, digamos, económica sobre lo que acaba de compartirnos y que se había resuelto de manera muy expedita y diligente por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual celebro ampliamente. Honorable Asamblea, como ustedes han podido observar en las pantallas…